El Senado de la República está muy complacido en anunciar e invitar a que nos acompañen al gran acto solemne de imposición de la Gran Cruz del Congreso de Colombia al Honorable Senador Aurelio Iragorio Maza por su trayectoria fecunda en pro de la democracia colombiana en el Congreso de la República. Será el día de mañana jueves a las 6 de la tarde en el Salón Rojo del Dr. Teguendama donde esperamos nos acompañen para presenciar esa forma de manifestar el reconocimiento a una persona tan importante para la política colombiana y para el Departamento del Cauca. Será la finalización del evento académico de inducción y capacitación para los nuevos congresistas, Senado y Cámara que se posesionarán el 20 de julio. El evento tiene asegurada la presencia de conferencistas de altísimo nivel nacional e internacional y se desarrollará durante todo el día. Allí los esperamos para que nos demos un abrazo caluroso. Estará presente el señor presidente de la corporación y unas personalidades muy destacadas de Colombia y de otros países que nos van a acompañar en tan magna realización.